A ver si funciona Es una prueba nomás A ver si jala y si no jala pues ni pedo Y si jala pues bien Y si no se escucha la música pues ya ni pedo Jeje Que lindo vano manches Angelitos Ah una bola Ay Prepare yourself Hay que agarrarlas Son puntos Ay que es eso Más puntos Muchos puntos Ay más angelitos Más Niñas de Ángel No 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 A ver Fuck the police Nada mal no valió que eso ¡Ah, ayayayayay! ¡Ah, ayayayay! No muss es. No muss, no muss... No muss, nihilo! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Fuck the police! ¿Qué es eso? Otra niña ángel ¡Santo dios! ¡My talento más fuerte! ¡Woo! ¡No manches, qué exagerado es! ¡No, no, 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 no! Oii, no, 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 no No, 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 no ¡Ay, no! No. No.